Tu nombre por favor Hola que tal, mi nombre es Pamela Esquivel y soy piloto del auto número 63 ¿De qué categoría? De la ST2 ¿Ya practicaste o ya calificaste? Así es, acabamos de bajarnos en la calificación, estamos esperando los resultados para saber a qué hora vamos a arrancar La carrera es a las 2 de la tarde ¿Cómo ves el carro? Lo siento muy bien, la verdad es que hemos tenido mejoría a lo que fue la carrera pasada Y pues esperamos subirnos al podio ¿No se te complica la pista? Es complicado este recorte, más por la chicana y pues porque nos han recortado parte de la recta No lo veo tan complicado porque la carrera pasada tuvimos la oportunidad de correr este circuito Entonces ya tenemos las referencias que pudimos probar la carrera pasada ¿En qué lugar más de la carrera? En el campeonato nos estamos postulando en el cuarto lugar de los 10 pilotos Esperemos y esta carrera nos haga subir al tercer lugar del campeonato ¿Cuántas tres fechas? ¿Qué esperas para estas tres fechas? Indiscutiblemente subir al top 3 de la categoría S Ese fue nuestro objetivo desde el principio Creo que vamos por muy buen camino Esta carrera nos está pintando muy bien Esperemos poder subir al podio y asegurar el tercer lugar en el campeonato ¿Cuántas tres fechas que tienes? Bueno pues quiero agradecer de lleno a Comet, a Gallo Competición, a Hidrotec, a Cuarama, LR Films Y bueno pues a todo mi equipo que está atrás de mí Un saludo para el programa Máxima Velocidad ¿Verdad? Para el programa Máxima Velocidad Un enorme abrazo de oso a todos mis amigos de Máxima Velocidad